Gracias chicos, efectivamente aquí les quiero presentar a Don Freddy ¡Woo! Eso me gusta, Don Freddy es muy elegida Pero no es Freddy el de las pesadillas No, 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 no Es de las lámparas mágicas Freddy, ¿cuánto tiempo tienes este negocio? Cuéntame Un año, un año aproximadamente con lo que es lámparas Oye, pero a mí me da la impresión que tenía más tiempo porque están preciosas El amor que uno le pone Ah, eso me gusta, esta es la parte fundamental Don Freddy, ¿cómo nace? ¿Cómo nace este emprendimiento? O sea, ¿quién te anima? ¿Quién te apoya? ¿Y por qué son ecológicas? Cuéntame Ecológicas porque están hechos material reciclable, MDF, las luces, son luces LED ¿Y de dónde nace? Nace después de la pandemia cuando ya no había publicidad que vender Entonces dijimos, vamos a hacer algo bonito ¿Cómo comemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo comemos? ¿Qué hacemos? Bueno, compramos una máquina ahí y comenzamos a hacer Pero no quería hacer la típica cajita Todo el mundo tiene una máquina láser y hace cajitas, cajitas, cajitas Claro, claro, se le toca, se le puso tu toque Vamos a hacer algo ahí, para que sea un adorno, para que sea vintage, para que tenga para todo Porque aquí tenemos lámparas deportivas Para todo tipo, para niños Para niños grandes Oye, eso te iba a preguntar, las lámparas, ¿quién las diseña? Sé que trabajas de la mano también de tu familia Pero, ¿quién es la persona que te dice, vamos, saca esta, no sacas aquella? ¿Quién es esa musa inspiradora? O puede ser musitos hijos, o musos, o hijos, no sé Son los musitos y también hay veces que me cuesta dormir Y cuando, pum, un chispazo y ya no me deja dormir hasta que no siento la computadora Y comienzo a crear, a dibujar Sí, hay cosas que veo y de pronto digo yo, ay, esta lámpara la pudiera hacer así Y comienzo a transformarla y es el resultado lo que tenemos Bueno, y me imagino que, como estamos viendo, que hay de niños, de grandes, de adultos, adolescentes Podemos nosotros, a través de ustedes, de amiga mía que está en casa Hacer un pedido, por ejemplo, personalizado ¿Se puede? Se puede ¿La cabe a mi marido, me la puedo poner en una lámpara? También, sí, 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 sí Ya sería demasiado tóxico Una buena foto que no la detecta el antivirus Bueno, cuéntame, el precio, ¿varía en cuánto? Por ejemplo, esta de Barcelona que estamos viendo acá arriba, que me pareció fantástica La que tenemos acá, por favor, si me ayuda Gracias, a ver, cuéntame, ¿cuánto varía el precio? ¿Entre más y menos? Entre 70, 80, 50 dólares Ah, está súper bien Sí, pero vayan a Mario y le cuesta 150 No digan, no digan lugares En Europa, en Europa 150 euros 100 euros es la más barata Está bien, perfecto A mí me encanta, saben que siempre es bonito Darle un detalle diferente a tu casa Y es impresionante como las lámparas le dan ese toque especial Y sobre todo a las cosas de romanticismo Si quieres tener algo original, por favor, ya sabes Y apoyarlo Oiga, ¿en algún momento te sentiste? Yo tengo que preguntártelo dentro de los emprendedores que siempre vienen ¿Te sentiste que querías botar la toalla? Freddy, que decías, ya, esto ya, este negocio no me funciona Mejor me voy para otro No, sí, 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 muchas veces digo Estoy creando tanto y la gente, uy, qué linda Pero resulta que aquí tú no la compras Y no la compras, ¿no? Yo dije, estoy arando en el mar Pero bueno, gracias a ustedes Por este impulso que nos dan la patadita Don Freddy, oye, escúchame ¿Y material de qué es? Por ejemplo, hacemos algo que parece madera Pero no sé si es madera Vemos algo acá que parece un plástico Pero no es plástico A ver, cuéntame Básicamente son en MDF Aquí tenemos MDF blanco MDF pintado Porque eso también le da más calidad En durabilidad Estamos hablando de entre 10 y 15 años De durabilidad Ah, súper, bastante Sí, estas de acá son hechos en PVC translúcido Una impresión translúcida Para que el momento que la prenda Se vea Para que se vea como la de la Barbie Que está súper de moda Súper de moda Claro Incluso esta acá es MDF con acrílico espejo Oye, esta de acá me encanta Porque me dice, Gaby ¿Sabe que yo no le daba mucho? Como que, como que mucha bola A este tipo de lámparas Pero mi esposa me dijo que por favor la hiciera Me la sugerió Oye, déjame decirte que Ojo, ojo de mujer no se equivoca Por no decirle ojo de loca Porque nada que ver Ojo de mujer no se equivoca De verdad, está preciosa Bueno, ¿Dónde se contactan contigo? ¿Cómo hacen? ¿Cuánto tiempo te demoras en hacer una lámpara? Dependiendo de uno a dos días ¿De uno a dos días ya está listo tu lámpara? Así es Perfecto Oye, pero me imagino que ya tienes tu cartera de clientes Tu stock para que la gente pueda llegar ¿Tienes un local o solamente lo tienes en Instagram? Bajo pedido Bajo pedido por redes sociales, así es Perfecto, entonces Si me ibas a decir No Ah, mi número, por si acaso Sí, su número Sí, sí, sí Lo pueden ubicar al 097-880-3009 097-880-3009 Y en Instagram, ¿Cómo están ubicados? Para que los busquen PanLight2022 Ahí están, por favor, todas las redes sociales de mi querido Freddy Aprovechen unas lámparas lindas, ecológicas, diferentes Háganle el gasto a Freddy Que como él dice, yo tengo tanta creatividad Y a veces sí dan ganas de tirar esa toalla porque no se vende Pero sin embargo, si usted hace una buena labor Y su casa la tiene bonita Así que ya sabe que usted lo puede ubicar Haces un toque bonito Muy bien, gracias por haber estado con nosotros Ah, gracias ¿Sabes lo que me dice Freddy? Gaby, si sabe que esta es la segunda vez que la veo No lo creo, la vi hace como más de 25 años cuando yo trabajaba por Canal 4 y en la Pela de Alegría Y yo ya, y usted subía corriendo de las escaleras O sea, me imagino que era la mitad de lo que estaba Vamos a ver como el buen vino El corazón es lo que perdura Es lo más importante Muy bien Freddy, gracias Ya saben, ubicarlo en las redes sociales Ahora sí, ya estamos con hambre, ¿no? Déjeme decirle y felicitar a mi querido Suzuki Suzuki lo veo ahora y tengo que decirlo El rey del Instagram El rey de las redes sociales Ahora ya es influencer Con las marcas Oye amigo, si así llueve no es camping Ponte más fierros porque eso te trajo buena suerte Vamos chicos